Muy bien, vamos a activar el subsistema de Ubuntu dentro de Windows 10. ¿Cómo se hace? Voy a seguir las instrucciones que vienen en la página de Microsoft y tenemos varias cosas que hacer. Primero, vamos a abrir el PowerShell. PowerShell, PowerShell, Windows PowerShell, esta versión. Y vamos a usar el comando WSL, guión guión install. Ah, ok, necesito algo. Sí, necesito otras opciones que no tengo en mano. A ver, voy a copiar la versión que tengo aquí. No, no quiere. Ah, ok. Entonces necesito, perdón. Lo que necesito es este comando. Necesito primero, bueno, se puede hacer todo en las líneas de comandos. Entonces primero en esto list y online, que debería dar una lista. Y creo que Ubuntu 2024 debería ser la correcta. Entonces ahora sí necesito el comando install, menos, menos de, y voy a usar este Ubuntu. Ok. Y ahí va. Lo va a hacer todo descargándolo en línea. Así que espero que en efecto eso haga. No, esto es mucho más fácil de la primera vez que hice esto. Vamos a dejarlo que acabe. Damosle tiempo a la instalación. Damosle tiempo a la instalación. También vamos a llevar a una esta instalación. ok hay que hacer un username y un password y listo ya está ubuntu 22.4.1 en dentro de este windows algunos comandos básicos funcionan y por lo que veo ahí está el folder de 6d todo todo está perfecto creo que podríamos incluso tratar de instalar autodocfr vamos a intentar algo así aquí está mi navegador voy a ir a dfr docking a descargar ok ahora voy a descargar algo que no sé si tiene este subsistema es algo de interfaz gráfica voy a instalar un programa sudo apt install exen grace ok no grace nada más ok entonces voy a hacer que todo esté actualizado si realmente eso sea algo que le falta un sistema que recién se instala voy a descargar el instalador de turbo porque creo que es lo más pragmático para instalar este cualquier cosa en ubuntu si va entonces veo que va a instalar varias cosas python no veo que instale obviamente algo de interfaz gráfica pero le voy a pedir que lo haga ahora por qué por qué bueno ahora sí le voy a decir y listo acá ya acabó entonces deberíamos tener ahora en nuestro menú aquí está el ubuntu esta sería la manera de acceder como pueden ver abre otro terminal voy a irme a downloads hasta en español esto es interesante porque como muchos sistemas operativos de unix moveboss a menos que entres a la interfaz gráfica no genera los los folders del usuario ahora sí grace iba a instalar un montón de cosas gráficas vamos a ver si aquí en las instrucciones voy a buscar bueno puedo hacer dos cosas este tarball está en mi folder de descargas de windows aquí voy a tratar de copiarlo a ubuntu entonces creo que esto no le gustó porque como está escrito esto debería decir algo así como mntc ajá y de hecho veo que no no tiene idea cambia la manera en que se redactan los folders en windows en windows versus linux es que estoy usando un comando incorrecto quiero copiar adfr y como pueden ver ahí está excelente eso eso va bien si entonces no tenemos interfaz gráfica lo cual no es un gran problema excepto cuando lo es vamos a intentar encontrar a encontrar una interfaz gráfica hay una que me ha funcionado bien pero quiero ver qué instrucciones hay en línea sobre todo si las da microsoft deberían funcionar ok aquí hay una claramente está corriendo en windows 11 oh necesito instalar un driver de video me voy a intentar esta instrucción pero no estoy claro de que en efecto esto vamos a intentar entonces voy a usar voy a buscar xming que es uno que me parece que ha funcionado y además es del sourceforge vamos a a descargar ciertamente va a dejar un hueco de la interfaz gráfica que me intriga por la foto que pusieron aquí esta es una foto donde hay coexisten terminales dentro de lo que parecería ser escritorios virtuales voy a intentar hacer este update parece que el update maneja algunas cosas de manera distinta parece que el update maneja algunas cosas de manera distinta no 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 al folder ah, itar a ver si, itar, afortunadamente xbf-adfr ahí está, descomprimiendo descomprimiendo los archivos correctos, voy a asegurarme que existe el lugar donde usualmente los instalo el folder de opt pero también lo podría instalar aquí, de hecho voy a hacer eso voy a crear un folder que se llame aquí, adfr me voy a regresar a download, voy a entrar al folder de adfr y si no mal recuerdo, con el comando more, podemos ver que el readme dice que hay que hacer, entonces ahí están nuestras instrucciones, punto, slash install menos d va a ser nuestro folder de home kelvin adfr menos c c el c es para compilar los archivos de python y pic o pio, no sé si hay una diferencia voy a escoger el pic listo, instalación académica del programa para las superficies moleculares ahora, aquí hay algo súper importante y es esto esto va a haber que ejecutarlo cada vez que cada vez que se quiera cada vez que se quiera correr adfr creo que no sé el shortcut para hacer esto de copiar ok fue el botón derecho voy a salirme de este folder voy a crear un folder que se llame documents y adfr ah no, agfr gui si todo funcionó bien al instalar este subsistema de ubuntu dentro de windows deberíamos tener una interfaz gráfica ah ok, no la tenemos parecería que nos falta esto voy a cerrar esta ventana y voy a voy a preguntar algo simple en google 22.4 vamos a ver si no es un error del sistema específico ok, voy a copiar este vamos esto es para uno muy viejo voy a intentar establecerlo copy entonces se ve podemos entrarlo o no si éxito y aquí ya tenemos la interfaz gráfica de adfr en ubuntu dentro de windows esto por qué hacer todos estos malabares bueno y voy a poner links de esto en la descripción del video algunas cosas que hace adfr funcionan de manera muy parecida en windows y en linux sin embargo a veces es mucho más fácil automatizarlas en linux y en ocasiones el usuario de linux que tiene experiencia en linux pero tiene una computadora pc puede tener las dos cosas al mismo tiempo y aprovechar de la experiencia que ya tiene en linux dentro de windows entonces esta es una gran ventaja puede pasar y eso lo voy a poner en un siguiente video que en windows 11 no funcione adfr relativo y haya que utilizarlo a través del subsistema y esta sería una de esas soluciones muy bien muchas gracias por ver este video espero les sirva espero les guste nos vemos por acá gracias